Bien, hay un señor que está desaparecido, es mudo, es mudo y está desaparecido, si alguien verdad, pues lo voy a porar, por favor, hágamelo saber, cualquier información sobre este señor, que, o esté extraviado, por no decir desaparecido, esté extraviado, como te quiero decir, ojalá pueda parecer salvo y sano, es lo único que queremos. Señor, me marcho, voy para farmacia de nuevo ahora, nada, ya no vamos, me tengo que ir porque no aguanto más, hasta mañana, feliz sueño, mamá, lo quiero mucho.